Máquinaria incendiaria No destruyas mi destino Y aniquilas mi dolor El sonido del silencio Instrumento del etal afuento El sonido del silencio ¡Tortillería! Como un impulso en un segundo puesto a reaccionar Desinicio a tus tildos preso exterminar No hay mandato, lo que sigue es sino impulso arterial Va directo al objetivo, elimina al enemigo El sonido del silencio Instrumento del etal afuento El sonido del silencio ¡Tortillería! Veo el cielo al ver Linda la calor La sonrisa y miedo Todas las manos Máquinaria, incendiario, endomino agresivo No destruyas mi destino, ya vinculará mi dolor El sonido del silencio, instrumento de letal afuento El sonido del silencio, hostillería El sonido del silencio, hostillería